Hola a todos, bienvenidos a la sección Bienestar para tu cuerpo del Magazine Boyacá Despierta Vamos a hablar de un tema que es muy similar al ayuno intermitente Este tema ya lo hemos tocado en anteriores intervenciones Pero hoy vamos a hablar del desayuno intermitente Un concepto bastante similar El desayuno intermitente hace referencia A que nosotros nos tenemos que saltar esa primera comida de nuestro día Con el fin de lograr un ayuno que involucra entre 12 horas hasta 16 horas Y en este momento es donde vamos a obtener beneficios cuando hacemos ese desayuno ¿Y por qué les explico? Cuando nuestro cuerpo no está teniendo esa cantidad de comida que necesita Tiene que gastar energía cada vez que se mueve Y como no le estamos dando comida a nuestro cuerpo Nuestro cuerpo debe sacar esa energía de cualquier parte ¿Y de dónde la saca? Pues de nosotros mismos Inicialmente, si nosotros empezamos a hacer un poquito de actividad física De movimiento en nuestra casa Vamos a empezar a usar sustratos de nuestro cuerpo como el glucógeno El glucógeno se va a empezar a descomponer para generar glucosa Y la glucosa nos va a dar ATP Suficiente para mover el músculo Pero este glucógeno no es infinito también Asociado al glucógeno también vamos a empezar a aumentar el consumo de grasa Sobre todo la grasa subcutánea Y seguido de la grasa visceral Que es la que recubre nuestros órganos Cada vez que nos movemos empezamos a aumentar la oxidación de grasas Por lo tanto, tenemos beneficios en el desayuno intermitente En múltiples enfermedades Por ejemplo, la diabetes Como no estamos comiendo en la mañana No estamos generando ese pico de insulina Que asociado a la resistencia a la insulina Hace que el azúcar en sangre se eleve ¿Cierto? Y lo que estamos haciendo es Como no generamos ese pico de azúcar en sangre No se genera ese pico de insulina Nuestro cuerpo empieza su autodescomposición Para uno, perder peso Dos, mejorar la sensibilidad a la insulina Y tres, mejorar entonces consecuentemente nuestra composición corporal Y por otro lado El desayuno intermitente hace que Hace que tengamos que ser un poco más estrictos en nuestra dieta Parece que solo nos estamos saltando una comida Pero tengan cuidado No es saltarse solo una comida Sino que es mantener la cantidad de calorías Y macronutrientes a lo largo de nuestro día Me explico Tenemos que comer proteínas, carbohidratos y grasas ¿Pero qué hacen las personas que hacen un desayuno intermitente mal? Se salta en el desayuno que ya tiene proteínas, carbohidratos y grasas Y solo se come su porción de almuerzo Que ya se iba a comer normalmente en el día Y la cena que se iba a comer normalmente en el día ¿Esto qué genera en su cuerpo? Un déficit calórico Y este déficit calórico puede ser demasiado grande Tan grande que sí, efectivamente pierdan peso Y tengan algunos beneficios Pero ojo Es importante que tengan en cuenta esto Porque pueden no perder solo peso en grasa Sino que empiezan a perder peso en masa muscular Y la masa muscular es un órgano vital Que tenemos que cuidar a lo largo de toda nuestra vida Porque nos predispone a las enfermedades que vimos anteriormente No perdamos el músculo Conservemoslo al máximo Y tratemos más bien de aumentarlo a lo largo de nuestra vida Entonces, mi recomendación es Uno, que te asesores con un profesional de la salud Si quieres hacer alguna de estas intervenciones nutricionales Dos, que cuides tus macronutrientes Proteínas, grasas y carbohidratos Para que así, como te saltas el desayuno Puedas adaptar tu dieta Para que las cantidad de calorías que necesita tu cuerpo Para mantenerse sano Las consumas en el almuerzo Pero no solo en el almuerzo Sino que también en la cena Y tres, por favor Aunque hagas ayuno intermitente No descuides la cantidad de proteína Que comes a lo largo de tu dieta Al menos consume Si eres una persona que no hace ejercicio 1.2 hasta 1.6 gramos por kilo de peso de proteína Y si eres una persona que hace ejercicio Puedes superar este 1.6 Hasta llegar a 2.2 gramos por kilo de peso Para reconstruir tu músculo Esto no quiere decir que no puedas alcanzar Entonces una dieta completamente adecuada Si haces el ayuno Lo que tendrás es que comer un poco más En el almuerzo Y comer un poco más en la cena Para sustituir ese periodo En el que no Que consumiste esa primera comida del día Y entonces Es una buena estrategia Para guiarte Es una buena estrategia Para generar una adecuada composición corporal Pero es una estrategia Que tiene que ser guiada por un profesional Porque muchas de las personas No saben ni los micronutrientes Ni los macronutrientes Que necesita su cuerpo Para mantenerse sanos Y empiezas a retirar alimentos Y este es el peor error que puedes cometer Porque como ya les dije Pierdes la masa muscular Por lo tanto Si quieres hacer un desayuno Intermitente de manera adecuada Consulta con tu profesional De confianza Los voy a dejar en el siguiente programa Con mi compañero Que les va a enseñar Como hacer ejercicio Ejercicio que se puede hacer Incluso en ayunas Para aumentar la oxidación de grasas Y mejorar nuestra pérdida de grasa corporal Y por lo tanto Nuestra composición corporal Así que los dejo en el siguiente video Muchas gracias doctor Rafael Muy buenos días para todos Bienvenidos a El Magazine de Boyacá Despierta Mi nombre es Juan Rodríguez El día de hoy vamos a hacer Un entrenamiento Más enfocado como el cardio Para aprovechar ese desayuno intermitente Vamos entonces a enfocarnos Para que las grasas sigan quemándose Durante un tiempo Después del entrenamiento Vamos a hacer un cardio Bastante agitado Y pues Igualmente va a ser De muy poco tiempo Así que digamos Pueden disponer Muy fácil de este entrenamiento En cualquier momento Como De la mañana Para que continúe Con su Desayuno intermitente ¿Listo? O desayuno como tal ¿Listo? Entonces vamos a comenzar Mi nombre es Juan Rodríguez Mi compañero David Vamos a iniciar entonces Con la movilidad articular Como es normal Entonces Hoy es un full body Obviamente Entonces vamos A movilizar todo Muñecas adentro Vamos a hacerse de a 10 Ahora hacia afuera Listo Movilizamos acá un poco Los brazos 6 7 8 9 10 Movilizamos Hombros hacia atrás Hacia adelante Cuellito un poquito De la balada Suavemente Bien 3 3 4 5 6 Espacio 7 8 9 10 Adelante Hacia atrás Esta es la movilidad del cuello Así procurar siempre hacerla Con un poco más controlada Ya que después Es una zona muy Delicada ¿No? Bien Movilizamos los brazos Vamos Poco a poco Progresando en la fuerza Que le aplicamos A la apertura Un poquito a poquito Vamos a ver Haciéndolo más fuerte Con más impulso Bien Bien Listo Ahora igualmente Hacia adelante Las escápulas Eso Sienten como La espalda se abre Sienten como El dorsal se estira El dorsal Bien Listo Ahora Movilizamos un poco La cadera 3 4 5 6 Vamos a movilizar Todo el cuerpo Ahora hacia acá Perfecto Listo Vamos a hacer péndulos Con las piernas Acá Si no tienen El suficiente equilibrio Se pueden sostener De algún apoyo Un palio Escoba Una silla Una pared Traten de que sea Muy fluido El movimiento Cambiamos de pie Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora hacia el lado Igualmente De la misma manera Siete Siete Ocho Nueve Diez Ahora hacia acá Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Movilizamos Movilizamos un poco La rodilla Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambiamos Baja Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Listo un poquitico Los tobillos Y comenzamos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Listo Cambia Listo Entonces Nos ubicamos al lado de acá Acá centradito Vamos a comenzar suavemente Con un Skipping suave Vamos a ir acelerando Poco a poco Aceleramos Aceleramos Vamos más rápido Más rápido Más rápido Vamos entrando en calor Listo Aguantamos Hacer acá Listo Vamos Listo Este sería el intro Vamos a comenzar De una vez con payasitos Tres Cuatro Cinco Vamos a hacer veinte Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Listo Apenas terminamos con los payasitos Vamos de una vez Ahora vamos a hacer sentadillas Con salto Entonces bajamos sentadillas Y sube con salto Y cierra Abre Perfecto Vamos a hacer veinte Dos Tres Más rápido Cuatro Cinco Bien Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte De una vez Burpees ahora sí Entonces vamos acá Estiramos las piernas Flexión de pecho Recoge Y salta Una Bien Dos Bien Vamos por diez Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora manos en el suelo Gira pues llegas aquí a este lado Eso Vamos a involucrar aquí así entre las piernas Eso Vamos durante treinta segundos Veintisiete Veintisiete Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se queda ahí Posición de plancha Estira los pies Estira los pies Deje las manos así Mantiene ahí Vamos a tomar un respiro ahí Baja un poco la cola Bien Subo la cabeza un poco No la agite Eso Mantenemos ahí Apretamos el abdomen Aguantamos Treinta segundos Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Vamos Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Aguanta Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos de pie Terminamos de nuevo con skipping pero rápido y alto Vamos treinta segundos y terminamos Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiséis Más alto Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Perfecto ¿Listo? Este circuito Vamos a repetirlo cinco veces Nos vamos a demorar aproximadamente unos 15 minutos ejecutándolo Vamos a tener un descanso corto por ahí de 40 segundos entre cada circuito Y con eso concluiríamos ¿Listo? Entonces pues los espero para una próxima edición Estaremos en otro video Chao chao Que tengan muy buen día Que sigan conectados con el magazín de Boyacá Despierta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!